Vamos a hablar de comercio, vamos a hablar de economía sustentable. Y este simposio está llevando a cabo la Bolsa de Cereales en forma paralela a la Organización Mundial de Comercio. Y tenemos un experto que nos ayudará a entender por dónde pasa esta agenda que recién mencionábamos. Ricardo Meléndez Ortiz, director ejecutivo del Centro Internacional del Desarrollo e Intercambio Internacional. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, decíamos una agenda interesante, una agenda que tiene que ver con el debate en la Bolsa de Cereales en forma paralela a esta Organización Mundial de Comercio donde se está hablando mucho de economía sustentable, de comercio, de pensar en generar empleo, por ejemplo, entre otras cuestiones centrales hoy, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Correcto. Es decir, lo que nosotros organizamos es un simposio con agentes tanto gubernamentales como no gubernamentales, cada dos años en paralelo con la cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Y en este simposio hablamos de los marcos regulatorios de la economía global y cómo los marcos regulatorios deben orientarse hacia un mundo más sostenible, un mundo mejor. Esa es la base de esas conversaciones. Este año son más o menos 300 panelistas, tres días, 2.500 participantes, más o menos 45, 50 ministros. O sea que es de una cierta envergadura. Lo que se trata es realmente no de tratar la sostenibilidad como un tema adicional, sino de tratar la sostenibilidad realmente como el centro de referencia para el avance de nuevo en la construcción de los marcos regulatorios de la economía global. ¿Cuáles son los próximos desafíos para la economía de nuestro país, pensando en este contexto? Bueno, la Argentina se ubica actualmente en una zona privilegiada, siempre lo ha estado, particularmente en materia de producción agrícola, pero también es un país de avanzada en cuanto viene la nueva economía, la economía digital, ¿no es cierto? Estamos en esta conferencia ministerial, por ejemplo, por primera vez se está tratando de acordar un programa de trabajo para establecer normas a nivel internacional sobre la economía digital. La Argentina está muy bien posicionada para aprovechar el mercado mundial en materia digital, pero hoy en día no tenemos esos marcos, igual como los bienes y los servicios, han tenido 70 años de regulaciones. En la economía digital no se ha llegado todavía al nivel global a establecer, por ejemplo, los términos en los cuales los países acuerdan tasar o no tasar las transacciones comerciales a través de las fronteras, cuando estas tienen origen o ocurren en el campo digital. Pero eso va mucho más allá. La digitalización afecta la agricultura, afecta a todos los sectores, afecta hoy en día toda la economía. Cualquier participante en la economía global hoy en día es un participante de la economía digital. Y no obstante, no tenemos las reglas realmente adecuadas para manejar esa economía digital. Generación de trabajo como tema central, como eje del debate de estos días aquí en Buenos Aires, por primera vez este simposio. Las primeras conclusiones y las proyecciones, obviamente, de aquí a los próximos 5 o 10 años. Bueno, es muy difícil. Hay unas negociaciones muy complejas. Son más de 160 países que se reúnen en la OMC, que tienen una agenda que va de nuevo de lo agrícola, los servicios, las reglas, la pesca, lo digital, la inversión. Lo que estamos esperando es que surja, primero, un gran respaldo al sistema multilateral, al orden de comercio que se ha mantenido realmente desde la posguerra, pero que enfrenta actualmente unos desafíos bien importantes. A esta conferencia llega por primera vez una administración de los Estados Unidos que, de nuevo, en 70 años pone en cuestionamiento algunas de las funciones y de los, no diría yo que de los principios, pero de los acuerdos bajo los cuales está funcionando el sistema. Y está exigiendo que haya una revisión a fondo de cuestiones que, de otra manera, son satisfactorias o no requieren tal detalle de revisión para la mayoría de los otros miembros. Así que es un momento muy delicado. ¿Y cuál es la importancia de que este encuentro, esta cumbre por primera vez se realiza aquí en nuestro país, que este encuentro también se realiza aquí en nuestro país? Bueno, el encuentro siempre es paralelo a la Organización Mundial del Comercio porque es la masa crítica más importante de conocimiento, de expertos, de analistas, pero también de lo que se llama en inglés los stakeholders, los interesados del mundo de negocios. Hoy va a haber una cumbre también sobre el sector privado y las negociaciones comerciales. Entonces, se realiza en paralelo cada dos años para aprovechar que es la única reunión que tenemos en la agenda internacional donde todos los ministros de comercio, los ministros responsables del comercio, están reunidos. Es la única oportunidad que hay cada dos años. Es por eso que la cumbre se lleva en paralelo. Ricardo, ya para finalizar, ¿habrá un documento final en el día de mañana cuando concluya este simposio? Bueno, el simposio concluye, de nuevo, son cinco pistas paralelas que te trabajo. Van a trabajar y están trabajando en una gran variedad de temas. De allí surgen múltiples opciones. Opciones que, si uno las va a detallar, son 120, 160, 170 tipos de opciones que van a los diferentes acuerdos. Y estas se llevan a los gobiernos. No es que el simposio mismo vaya a salir con una declaración de la ministerial. Va a salir en la negociación, hoy vamos a saber a las dos de la tarde, una declaración ministerial importante que va a dar impulso a nuevos trabajos y seguramente unas resoluciones muy importantes. Ayer en el simposio mismo se lanzó, por ejemplo, un grupo con una resolución ministerial para trabajar disciplinas para acabar con los subsidios, las subvenciones a los combustibles fósiles. Hoy en el simposio se va a lanzar también un trabajo sobre género y comercio internacional. Mañana tal vez va a salir una declaración ministerial de un grupo de países que quieren acabar con los subsidios que contribuyen a la pesca ilegal y a la sobrepesca.